Durante el primer milenio antes de Cristo, Europa estuvo dominada por una cultura excepcional que dejó sus huellas desde las islas británicas hasta las altas llanuras de Anatolia. Se trata de los celtas. En realidad el término celta hace referencia a numerosos fenómenos que se dieron en un territorio muy extenso. Tan solo conocemos el nombre de unos pocos líderes de esos grupos. Los celtas no fueron un pueblo o país unificado, pero cerraron filas cuando vieron amenazada su cultura. Habitamos los mismos lugares que ellos ocuparon en otro tiempo y forman parte de nuestro legado, pero sabemos muy poco sobre aquellos pueblos. En muchos aspectos, la historia de la cultura celta es una página en blanco. Sencillamente porque no dejaron registros históricos escritos. Sus enemigos los describen como bárbaros salvajes y combativos. Y durante mucho tiempo, las crónicas de griegos y romanos han sido nuestra única fuente de información. Pero eso ha empezado a cambiar. Además de en estas fuentes documentales, lo que sabemos de los celtas se basa cada vez más en los vestigios materiales que dejaron. Y al examinarlos con los métodos de la arqueología moderna, estos restos vienen ofreciendo una perspectiva totalmente nueva sobre esta enigmática cultura. La cantidad de descubrimientos es espectacular, así que no es solo que hayamos ido obteniendo más datos en las últimas décadas. Es que la información se ha multiplicado de forma exponencial. De la noche de los tiempos viene emergiendo un pueblo fascinante con cada vez más facetas de las que maravillarse. Los guerreros que generaban pavor incluso en la todopoderosa Roma no eran ni mucho menos unos bárbaros. Sus objetos de uso diario y las joyas que lucían dejan entrever que eran unos artesanos hábiles e innovadores e inteligentes comerciantes. Revelan la verdadera historia de los celtas. Los celtas. A las puertas de Roma. Nuestra búsqueda comienza en Italia. En el nordeste de Lombardía, la Valca Mónica se extiende a lo largo de 70 kilómetros. Este valle está situado en el extremo sur de una antiquísima ruta comercial que cruzaba a los Alpes. El arqueólogo Alberto Marretta lleva más de una década explorando este valle que en 1979 fue declarado Patrimonio de la Humanidad, el primero de este tipo en Italia. Y es que la Valca Mónica alberga un tesoro único. En las rocas de la Valca Mónica encontramos abundantes representaciones figurativas. Hombres, especialmente guerreros, animales de diferentes especies, artefactos, herramientas, armas y símbolos, entre otras cosas. Todas ellas vestigios de la visión interior de las personas que vivieron aquí durante miles de años. Los primeros descubrimientos salieron a la luz en 1909. Desde entonces se han hallado varios cientos de miles de estos petroglifos. La finalidad de estas imágenes era plasmar para la posteridad acontecimientos de la vida cotidiana. El nacimiento de un niño, la muerte de una persona, un casamiento. Estaba, en todos aquellos momentos, acontecimientos que cambian el equilibrio del mundo. Las rocas no cambian nunca. Al preservar estos momentos, transmiten una sensación de estabilidad y seguridad que no existía en el día a día. Desde que el ser humano cruzara los Alpes, el valle formó parte de su ruta. Como resultado, sus habitantes establecieron contacto con pueblos foráneos que llegaban con intención de cruzarlo en son de paz o para invadirlo. Encuentros que también quedaron grabados en piedra para la posteridad. Este archivo único de 12.000 años de antigüedad podría contener también las primeras representaciones visuales de guerreros celtas. Durante mucho tiempo, los Alpes constituyeron una barrera natural entre los pueblos del norte de Europa y los de la península itálica. Había contactos esporádicos a través de comerciantes, pero según parece, se trataba de hechos aislados. Sin embargo, en el siglo V a.C., las cosas empezaron a cambiar, cuando grandes formaciones de celtas se dispusieron a cruzar los Alpes. Desconocemos el motivo exacto por el que los celtas comenzaron a migrar, ya que no disponemos de registros escritos. Normalmente eran hambrunas o una serie de cosechas malogradas, lo que llevaba a los pueblos a buscar nuevas tierras en las que morar. Así que, ¿puede que los primeros celtas que llegaron al norte de Italia fueran migrantes económicos o refugiados climáticos en busca de una vida mejor al sur de los Alpes? Tal y como relatan escritores de la antigüedad, es posible que hubieran oído hablar del benigno clima mediterráneo. Sea cual fuera el motivo que les llevó a abandonar su antiguo hogar, los celtas parecían decididos a ocupar nuevos territorios. Alrededor del año 390 a.C., un gran ejército celta partió hacia el sur. Lo lideraba un hombre llamado Breno, o al menos eso afirma el historiador romano Tito Livio, quien describiría estos acontecimientos más de tres siglos después. Aunque, lógicamente, las crónicas de Livio sobre el periodo inicial de Roma hay que cogerlas con pinzas, sus libros son la principal fuente para conocer estos acontecimientos, ya que su Historia de Roma desde su fundación es la única obra existente que aborda dicha época. En el año 387 a.C., los celtas sitiaron la ciudad etrusca de Clusium. La actual localidad toscana de Ciusi no muestra signos de haber albergado una confrontación con consecuencias que cambiarían el curso de la historia. En busca de ayuda contra los feroces guerreros, los habitantes de Clusium recurrieron a la potencia emergente de la región, Roma. La ciudad a orillas del Tíber todavía distaba mucho de ser el centro del imperio que un día abarcaría todo el mundo mediterráneo. Tampoco era todavía una metrópoli muy poblada. A principios del siglo IV a.C., Roma era tan solo una pequeña ciudad-estado, pero con ambiciones. El senado romano no parecía demasiado preocupado por las noticias de los incidentes que tenían lugar en el norte. Sus miembros no creían que esos bárbaros fueran una fuerza a la que tomar en serio. No obstante, enviaron a una delegación. Liviu menciona que hubo tres hermanos que salieron hacia el norte en misión diplomática. Sus instrucciones eran establecer contacto con los bárbaros y evaluar la situación. El primer encuentro oficial entre celtas y romanos tuvo lugar fuera de las murallas de la ciudad de Clusium. El propio Breno recibió a los emisarios. Había tensión en el ambiente. Lo que en un principio era un intento por mediar en un choque de intereses, se convirtió en una confrontación total. Las conversaciones no tardaron en llegar a un punto muerto. Los celtas se negaban a retirarse. Entonces, se produjo una catástrofe. Matar a un miembro de la parte contraria en una delicada misión diplomática no era una falta leve, sino hasta para los propios romanos una grave infracción. Sabiamente, Breno contuvo a sus guerreros. Incluso Liviu admitió que el comportamiento de los bárbaros fue más propio de estadistas que el de los supuestamente civilizados romanos. El problema era que el Senado no había declarado la guerra a los celtas con arreglo a las leyes vigentes, por lo que el asesinato del celta había sido un sacrilegio, un acto contrario a la costumbre que tendría consecuencias catastróficas. Sin embargo, por el momento, los romanos se sentían seguros. No eran conscientes de la ira que habían desatado sus emisarios contra la ciudad. Los celtas habían jurado venganza y se desquitarían de forma implacable con toda Roma. Así describe Livio su marcha hacia el sur. Al ruido de su tumulto mientras se desplazaban, las atemorizadas ciudades se apresuraron a tomar las armas. Dondequiera que iban, daban a entender con grandes voces que se dirigían a Roma. Alarmado por las noticias de la proximidad de los celtas, el Senado reunió un ejército. A unas tres horas de marcha al norte de Roma, los soldados aguardaban a los celtas. Esta extensión de campos fértiles es el lugar donde el 18 de julio del año 387 a.C. se produjo la primera confrontación total entre celtas y romanos, en lo que se conocería como la Batalla de Lalia. Seis legiones lideradas por Quinto Sulpicio tomaron posición para enfrentarse al enemigo. Por lo que sabemos, este campo situado junto a una autopista, unos 18 kilómetros al norte de Roma, es donde tuvo lugar la Batalla de Lalia. Y lo sabemos porque las fuentes bibliográficas nos dicen que la batalla tuvo lugar en una llanura situada en la confluencia del río Tiber, que pasa por allí, y el río Alia, que discurría por allí. De modo que nos encontramos en esa confluencia, en una llanura con una elevación a lo lejos. Y aquí es donde una Roma novata se enfrentó a su némesis, el pueblo celta. Un pueblo que nunca llegaron a doblegar por completo, ni siquiera en la cúspide de su poder. En la historiografía romana no se menciona el número de guerreros celtas presentes ese día. Y es que lo que más sorprendió a los romanos fue la destreza de sus enemigos en combate y su sofisticado armamento. Para alcanzar a ver qué hacía que las armas de los celtas fueran tan especiales, debemos desplazarnos al norte de Francia. Boucher es una pequeña comuna situada en la región de Champaña. Allí, al ir a urbanizar campos cercanos para construir un polígono industrial, la obligada prospección arqueológica reveló una cantidad considerable de restos humanos. Hay tumbas profusamente decoradas que contienen objetos de extraordinaria calidad. La última morada de guerreros acomodados y sus mujeres, que constituyen unas excepcionales ventanas al pasado. Los inventarios, los objetos funerarios y las armas nos permiten deducir el estatus social de los fallecidos. En cierto sentido, son los documentos de identidad de las personas que están enterradas allí. Estos objetos pertenecieron a la élite de la época, esto es, en torno al año 300 antes de Cristo. Son los pequeños detalles, como el cierre de este collar, los que hablan de la destreza de los artesanos celtas. Hay fíbulas o broches adornadas con coral, por lo que quienes las portaban o bien tenían acceso a artesanías fabricadas en la cuenca del Mediterráneo, o bien podían comprar sus componentes a comerciantes que los llevaban hasta el norte. Los arqueólogos quedaron especialmente impresionados con las ofrendas a un guerrero, dos espadas con sus respectivas vainas, decoradas como armas ceremoniales. Es de suponer que estas espadas se forjaran para utilizarse en combate. Son muy avanzadas desde un punto de vista técnico, lo cual indica una función práctica, por lo que es poco probable que tuvieran únicamente un fin funerario. Ambas espadas son relativamente cortas y de doble filo, por lo que es probable que pertenecieran a un soldado de a pie. En manos de un combatiente hábil habrían sido un arma mortífera y siguen siendo un ejemplo revelador de la destreza de los celtas. El conjunto de los objetos metálicos atestigua el elevado nivel de los armeros celtas a la hora de forjar bronce y hierro. Eran maestros en su oficio y perfectos conocedores de la tecnología necesaria. También poseían un profundo conocimiento de cómo forjar espadas resistentes a la par que flexibles. Este experimento tiene como finalidad evaluar la cantidad de trabajo necesario para forjar una espada a partir de mineral de hierro obtenido de un horno de reducción directa, como el utilizado en tiempos de los celtas. A continuación vamos a separar los lingotes, doblarlos, soldarlos, forjarlos y separarlos de nuevo. Hasta que obtengamos un material perfectamente duro y resistente que sea apto como base de una hoja. Este repetitivo proceso es necesario para limpiar el trozo de arrabio y eliminar el carbón y la escoria. Cuanto más se calienta y dobla el hierro, más puro y sólido se vuelve. En la actualidad los herreros cuentan con la ayuda de un martillo de forja accionado. Producir de este modo una espada sencilla como las utilizadas en combates de exhibición lleva entre 8 y 10 horas. Una espada ceremonial cuidadosamente elaborada y decorada llevará muchísimo más tiempo. La temible reputación de los celtas como guerreros excelsos se debió en buena parte a estas espadas de hierro, cuya producción en masa garantizó el dominio celta de Europa durante siglos. En las márgenes del Alia, estos hombres le sacarían el máximo partido a sus armas. Se trataba de guerreros curtidos en mil batallas, cuya vida fue una sucesión de guerras y confrontaciones bélicas. A su lado, sus contrincantes romanos parecían poco más que aficionados. Por entonces, las legiones no eran de ningún modo un ejército profesional permanente. El ejército romano de la época era básicamente una milicia de campesinos que volvían a sus campos una vez finalizada cada campaña. Un enfrentamiento con los celtas y sus bravatas, su caballería remolinada y su fluido estilo de lucha era un enorme choque de culturas militares. Y los romanos no sabían cómo responder a esto. Para evitar que los flanquearan los celtas, superiores en número, el comandante romano desplegó sus tropas en una larga línea, uno de sus numerosos errores tácticos de aquel día. En esa elevación, los romanos estacionaron otra fuerza, creo que su caballería, lista para lanzar una contraofensiva. Pero Breno no permitió que sus hombres se lanzaran precipitadamente contra la falange, como habrían hecho si hubiesen sido desorganizados y poco disciplinados, sino que coordinó a sus hombres y los llevó en una gran carga hasta lo alto de la colina, donde aplastaron y ahuyentaron a los romanos. Los celtas atacaron el flanco derecho de los romanos, donde su comandante había tenido la imprudencia de concentrar al grueso de soldados jóvenes e inexpertos, que fueron superados en muy poco tiempo. La ferocidad con la que los guerreros celtas se lanzaron al combate hizo que cundiera el pánico entre los romanos, que no tardaron en huir en desbandada. Aquí, entre el Tiber y el Alia, había una zona pantanosa, por lo que los hombres con armadura que huían del campo de batalla presas del pánico, quedaron atrapados en el lodo de la ciénaga y sufrieron una muerte horripilante. La mayoría de los soldados romanos murieron al tratar de escapar. Los que se las arreglaron para llegar a la otra orilla del río se retiraron a la cercana ciudad de Velles o se dirigieron a Roma. Breno llevó a una confederación de tribus hasta el norte de Italia. Hoy vemos lo extremadamente difícil que resulta mantener alianzas. Requiere un diálogo complejo. Es probable que existiesen muchas diferencias lingüísticas entre las diferentes tribus y regiones de pueblos celtas, lo que demuestra que contaban con avanzadas habilidades organizativas. Habilidades de las que carecían los romanos en aquella época. Por contra, los celtas tenían una larga tradición de actividades casi corporativas. Encontramos prueba de ello en los Alpes austriacos. Halstadt es un pueblecito situado en Salzkammerwood, una región montañosa en el centro mismo de Europa. Hasta finales del siglo XIX, este idílico lugar, ubicado en la orilla oeste del lago homónimo y rodeado de abruptas laderas de montañas, sólo era accesible en barco o siguiendo tortuosos caminos de herradura. Sin embargo, sus orígenes se remontan a varios milenios antes de nuestro tiempo. Hans Reschheiter se dirige a su lugar de trabajo a más de 800 metros por encima del pueblo. Desde 2001, este arqueólogo del Museo de Historia Natural de Viena es responsable de la excavación y exploración de las minas prehistóricas situadas sobre Halstadt. Aquí el hombre lleva más de 7.000 años cavando en busca del oro blanco de las montañas, la sal. En su interior, la mina alberga un fascinante laberinto de túneles, pozos y cavernas. Los primeros celtas se adentraron en la montaña siguiendo las vetas de sal y crearon una red de varios kilómetros de longitud con túneles de suministro espaciosos y bien sustentados que conectaban las distintas cámaras y niveles de extracción. Hemos encontrado cámaras de extracción que datan de principios de la edad de hierro y son de unas dimensiones gigantescas, de hasta 200 metros de longitud, en ocasiones con 20 metros de alto y 15 de ancho capaces de alojar un edificio de ocho plantas. Cavar un metro en la montaña requería un mes de arduo trabajo. Las herramientas de los primeros mineros eran primitivas, pero eficaces. La tecnología de la edad de hierro era bastante sencilla. Se utilizaban fundamentalmente dos herramientas. Un hombre sujetaba un pico que otro golpeaba con un mazo. De este modo, producían estas ranuras con forma de corazón en torno a un bloque de sal que posteriormente separaban. Suponemos que estas losas de sal con forma de corazón eran una especie de sello característico de la mina. De modo que en cualquier mercado de los Alpes orientales, la gente reconocía al instante que esta sal con forma de corazón procedía de Hallstatt. Imagino que esta forma se debía a otro motivo más técnico. Creemos que estas losas de sal se soltaban más fácilmente de los techos y paredes. Una losa como esta, de metro y medio de diámetro y 15 centímetros de grosor, podía llegar a pesar más de 120 kilos. La mina no solo permite al arqueólogo sacar conclusiones sobre los aspectos técnicos del trabajo bajo tierra, sino también sobre los hombres que trabajaron aquí, ya que la sal, al deshidratarla, conserva la materia orgánica en perfecto estado. Todo lo que vemos aquí está muy bien conservado por la sal. Esto, por ejemplo, es un excremento humano que alguien dejó aquí hace 2.500 años. Podemos identificar vainas de alubias, semillas de mijo y cáscaras de cebada. Estos excrementos están tan bien conservados que incluso empiezan a oler cuando se humedecen. Este lugar alcanzó su apogeo entre los años 800 y 400 a.C. Las personas que explotaron esta mina eran de todo menos pobres, como demuestran sus objetos funerarios. Las tumbas que hemos estudiado hasta ahora indican claramente que incluso personas con esqueletos que muestran señales considerables de desgaste se enterraban de forma fastuosa. De modo que los trabajadores de las minas también se enriquecían con el comercio de la sal. Las tumbas se encuentran en la ladera, a medio camino entre el lago y la entrada de la mina. Algunas partes se excavaron ya en el siglo XIX. Este cementerio es único. Está enclavado entre las rocas, lo que lo convierte en la necrópolis de la edad de hierro con más pendiente de toda Europa. Luego está el inventario de las tumbas. Esta es la última morada de varios miles de mineros, mujeres y niños incluidos. Con una simple extrapolación se calcula que habría unas 6.000 tumbas en total. Los restos humanos narran una historia increíblemente detallada sobre la vida y el trabajo en las minas de sal. Podemos afirmar sin ninguna duda que los hombres desempeñaban tareas distintas a las de las mujeres. También resulta obvio que incluso un gran número de niños pequeños participaban en el proceso de extracción de la sal. El análisis de los esqueletos ha revelado que las mujeres llevaban cargas pesadas sobre un hombro, mientras que los hombres utilizaban toda la zona de los hombros, por ejemplo, al dar golpes con el mazo. Y hay más observaciones asombrosas. Mientras que las tumbas más antiguas estaban adornadas con objetos de bronce, las más recientes revelan una preferencia por un nuevo material, el hierro. Al principio resultaría atractivo simplemente por la novedad, ya que en la práctica el uso de hierro no ofrecía ninguna ventaja técnica. Dado que el cementerio estaba en constante uso, los arqueólogos pueden reconstruir la evolución histórica del lugar. El hierro, que en un principio era poco más que un metal decorativo, se convirtió en el material que definiría el periodo. Las ofrendas que encontramos en las tumbas son tan características, tan reveladoras, que decidieron ponerle el nombre de este lugar a toda una época de la cultura europea. La cultura de Hallstatt no solo marca la transición de la edad de bronce a la edad de hierro, sino que también es un punto de inflexión en la historia del comercio. Los ríos eran las autopistas del mundo antiguo. Por las vías fluviales y a lo largo de sus orillas, los productos llegaban a lugares lejanos. El hierro, como material dominante, permitió y de hecho obligó al ser humano a explotar nuevas regiones. La red de rutas de larga distancia utilizada por los celtas fue excepcional. Muchas vías actuales siguen sus líneas. Existen abundantes pruebas de que el comercio celta llegó a extenderse hasta el otro lado del canal de la mancha. Se han descubierto rastros de puestos comerciales a lo largo de la costa atlántica francesa. En ellos, cobre y estaño de las islas británicas se trocaban por artículos de todo el continente. Una nueva clase alta emergía en el centro de Europa, acomodada en magníficas residencias en torno a las que se asentaban artesanos y comerciantes en busca de protección. Por ejemplo, en el monte Yipz, situado en los Alpes Suavos, en el suroeste de Alemania. Estas residencias, bien defendidas y estratégicamente situadas, controlaban el comercio de larga distancia. La importancia de estos primeros centros celtas la ejemplifica un emplazamiento que domina el Danubio unos 150 kilómetros al sur. El Heuneburg. Aunque hay indicios de asentamientos que se remontan al segundo milenio antes de Cristo, la residencia no comenzó a prosperar hasta la era de la cultura Hallstatt. Si hubiese llegado aquí alguien de otra región en la que no se conociera este tipo de complejo, sin duda habría quedado impresionado. En cierto modo, como cuando alguien ve por primera vez los rascacielos de Manhattan. Esta era una arquitectura del poder, completamente desconocida para personas que habitaran en asentamientos muy primitivos. Y esa era exactamente su finalidad, impresionar. Los cercamientos defensivos del Heuneburg no tienen parangón al norte de los Alpes. Diseñados a partir de patrones mediterráneos, la distribución revela los avanzados vínculos existentes entre los celtas y el mundo mediterráneo. En tiempos de paz hacía las veces de centro comercial. Si la guerra era inminente, podía dar cobijo a hasta 5.000 personas. No debemos imaginar el mundo celta como una sola unidad o un solo pueblo. Había varias tribus y diferentes grupos territoriales. El Heuneburg era el centro de uno de esos grupos. Y cabe suponer que en ocasiones existiera entre ellos cierta hostilidad. No generalmente, pero sin duda, la guerra, el conflicto y la competencia eran elementos cotidianos del estilo de vida celta. Hoy en día una parte considerable de las riquezas de los habitantes del Heuneburg está depositada en el Museo Estatal de Württemberg, en Stuttgart. Objetos como estos despertaban por entonces la codicia de otras tribus celtas. El ámbar del mar Báltico, los corales del Mediterráneo y los jarrones griegos revelan un centro comercial de alcance internacional, pero también un intercambio de ideas y un estilo de vida que podía hacer uso de cadenas de suministro transregionales. Aquí tenemos un jarrón, un objeto curvo hecho en un torno de alfarero. Es el primer ejemplo de cerámica producida de ese modo en la Europa central. Es una técnica novedosa en el Heuneburg y en el conjunto del período celta. Luego, dos objetos muy personales. Un fragmento de un pequeño espejo de mano redondeado. Es un objeto refinado, de higiene y cuidado personal. Y estos son huesos de cerdo. Hace poco que hemos analizado sus isótopos, que nos han indicado el origen de estos animales. Procedían del sur de la selva negra, que está a bastante distancia. Obviamente se arrearon hasta el Heuneburg para matarlos allí. Entre los años 800 y 500 a.C., la cultura y la influencia de esta élite celta tan segura de sí misma se extendieron cada vez más a lo largo de las rutas comerciales de la Europa central. Sin embargo, lo que había empezado de forma pacífica terminó con el enfrentamiento entre los ejércitos celtas y romanos junto al río Alia en el año 387 a.C. Tras aplastar a los romanos, Breno guió a su ejército más hacia el sur. Dada la escasa resistencia que encontraron, los guerreros celtas no tardaron en plantarse a las puertas de Roma. De acuerdo con Livio, el comportamiento de los bárbaros hizo honor a su reputación. Livio habla de sus alaridos junto a las murallas de la ciudad y de espeluznantes sonidos disonantes que aterrorizan a sus habitantes. Se trataba del kármix, un instrumento que los celtas utilizaban como señal de combate. Pero sin duda, también como elemento de guerra psicológica, similar a las gaitas de la tradición militar escocesa y a la antigua música genízara del ejército otomano, de la que adoptamos el chinesco, que utilizamos en nuestras bandas de marcha. Los celtas muestran la misma habilidad con los sonidos de la guerra que con las armas convencionales. Aunque hasta la fecha no se ha encontrado ningún kármix completo, sí existen fragmentos y con la ayuda de representaciones de monumentos celtas y romanos, ha sido posible reconstruir la trompeta de guerra de los celtas. En 1993, el trombonista británico John Kenny fue el primer hombre que sopló un kármix en 2000 años. El sonido se produce del mismo modo que activamos una trompeta, un trombón, una trompa o una tuba actuales, haciendo vibrar los labios. Los instrumentos de metal modernos tienen al final lo que denominamos pabellón o campana, un megáfono que amplifica el sonido y lo expulsa hacia adelante. Sin embargo, en este instrumento, el sonido queda atrapado en un cráneo de bronce, que funciona exactamente como nuestro cráneo. Nuestras cuerdas vocales se amplifican debido a todos los conductos nasales y a la forma de nuestro cráneo. Ese es el motivo por el que podemos emitir sonidos sin abrir la boca. Con este instrumento sucede exactamente lo mismo. El sonido no se proyecta hacia adelante, sino que es radial, algo muy poco habitual en el mundo de los instrumentos musicales. A los romanos tuvieron que parecerles sonidos del otro mundo. En aquella época, el mundo era un lugar mucho más silencioso. Hemos de recordar que el sonido más fuerte que oiría un humano sería un trueno, el romper de las olas contra las rocas o el griterío de un grupo numeroso. El sonido de estos instrumentos podía acallar al de los humanos y ser tan fuerte como el de un trueno o como el del mar. Además, si se tocan en vertical, miden más de tres metros y medio y tienen cabeza. De modo que si ves a doce de estos saliendo de la neblina matutina gritando como locos, es bastante probable que creas que te está atacando una raza de gigantes. Durante la noche, todos los romanos aptos para el combate se retiraron a la fortificada colina capitolina. Al alba, Breno y sus hombres se adentraron en una ciudad en apariencia desierta. El líder celta sospechó que se trataba de una trampa. Ciertamente, puede que las casas de los nobles romanos estuvieran abiertas de par en par, pero estaban de todo menos vacías. Livio relata una historia que probablemente dice más de la imagen que tenían de sí mismos los romanos que de lo que pasó realmente. Según Livio, los ancianos de la aristocracia romana se fueron a su casa, se pusieron sus togas de senadores y se sentaron en sus sitiales, haciendo gala de una dignidad casi majestuosa, mientras aguardaban estoicamente a la entrada de los bárbaros celtas. Una estampa poco habitual para los celtas. Y una vez más, según narra Livio, un romano no pudo contenerse. Se desencadenó una masacre. Los celtas mataron a todos los romanos que cayeron en sus manos. Saquearon las casas y les prendieron fuego. El comandante romano y sus soldados asistieron al saqueo de la ciudad por parte de los celtas sin poder hacer nada. A ojos de los romanos eran bárbaros. Sin embargo, hoy sabemos que las tribus celtas formaban parte de una cultura muy desarrollada. Aunque hacía ya tiempo que este campo, situado a dos kilómetros y medio del Heuneburg, se había identificado como la ubicación de un cementerio celta. Hace unos años, un hallazgo llevó a un descubrimiento extraordinario. En 2005, se desenterró un broche de oro. En el lugar, había un grupo de estudiantes de arqueología y uno de ellos recogió el broche. Tras lo cual, se puso en marcha un importante proyecto. Una vez que se determinó que el broche formaba parte del inventario de una tribu sin explorar, hubo que proteger inmediatamente el lugar de posibles ladrones. Hubo que poner vigilantes las 24 horas, mientras sopesábamos las distintas opciones. Alguien sugirió sellar la tumba con una enorme losa de hormigón. Los arqueólogos se decantaron literalmente por la solución más integral posible, la denominada excavación en bloque, que se realiza insertando unos enormes tubos debajo de la tumba. La operación fue un éxito. Toda la tumba, un bloque de 80 toneladas, se transportó a un laboratorio a 120 kilómetros de distancia. Desde entonces, los arqueólogos han estado ocupados desentrañando sus secretos capa a capa. Resulta que la tumba se había colocado demasiado cerca de un arroyo, por lo que se inundaba con frecuencia y los objetos de bronce y hierro resultaban dañados. Sin embargo, para la cámara situada debajo del túmulo funerario, construida con vigas de madera, las condiciones eran idóneas. Gracias a la humedad, las vigas estaban sumamente bien conservadas. Están hechas de roble y pino. Por fortuna, algunas tienen todavía la corteza intacta, lo que nos ha permitido utilizar dendrochronología, que consiste en datar los anillos de crecimiento. Estos anillos son una especie de código de barras de cada árbol. Intercalándolo con la cronología establecida de los árboles, podemos conocer el año exacto en el que se taló el árbol. No hay duda de que esta tumba se colocó en el año 583 a.C., por lo que debemos sentirnos muy afortunados. En 2005, los arqueólogos también descubrieron la tumba de una niña fallecida a una edad de entre dos y cuatro años. A tenor de las dimensiones de la tumba, en un primer momento los excavadores supusieron que se trataba del túmulo funerario de un príncipe, hasta que descubrieron el cuerpo de la tumba principal. El tamaño de la cámara nos hacía pensar que no estábamos ante la tumba de una mujer. Pero las opulentas joyas de oro de la zona del pecho y los broches dieron a entender desde un principio que se trataba de una mujer. Esto abría todo un abanico de nuevos interrogantes sobre la tumba secundaria de la niña. Su esqueleto se había descompuesto casi por completo, lo que descartaba un análisis del ADN, de modo que las ofrendas almacenadas en la oficina estatal para la conservación de monumentos históricos adquirían aún más importancia. La propia posición de los cuerpos apunta a cierta relación entre ambas. Sin embargo, las joyas indican que debieron de ser más cercanas de lo que sugiere la posición relativa de sus cuerpos. Hay importantes rasgos en común entre las joyas de la niña y las de la mujer. Vemos patrones idénticos de puntos y rayas en la decoración. Los broches de la niña son algo más pequeños y compactos, diseñados expresamente para niños, mientras que los de la princesa son más alargados. Solo la combinación de estos hallazgos indica ya una relación cercana. Las joyas podrían ser un legado familiar, pero también plantean interrogantes, ya que no hay duda de que el estilo no se corresponde con el de aquella zona. Esta mujer seguía las tendencias de moda, llevaba adornos típicos de Italia en aquella época y que son poco comunes en nuestra región. Las joyas son de gran calidad, obra de un artesano que había aprendido el oficio en Italia o en la península ibérica. De modo que esta mujer estaba a la altura de las más nobles de Etruria o de las ciudades coloniales griegas. Sin embargo, las joyas extranjeras podrían también señalar la posibilidad de que la princesa no fuese oriunda de la región, sino una migrante del sur. Proporcionará una respuesta a un examen de sus restos? Debido a su mal estado de conservación, los arqueólogos los envolvieron en escayola tras recuperarlos. Los alimentos que consumimos constan de una amplia variedad de elementos químicos, entre ellos estroncio, que se acumula en el esmalte de los dientes. En función de la procedencia geográfica de una persona, el estroncio mostrará diferentes componentes de isótopos. Analizándolos, los investigadores pueden determinar el lugar del que nació y vivió una persona. Esperamos que el análisis del esmalte nos indique si la princesa era de la zona, es decir, donde nació, donde fue enterrada, o si pasó al menos parte de su vida en otro lugar. El resultado del análisis es concluyente. La princesa era realmente de origen suabo y nació en la zona en torno al Hoineburg. Puede que nunca abandonara su patria, pero que la extensa red de rutas comerciales celtas le abriera las puertas al mundo exterior. Dada su evidente prosperidad, tuvo acceso a una gran variedad de adornos y, por tanto, pudo elegir los mejores que llevarse a la otra vida. Solo unos pocos túmulos funerarios han sobrevivido a milenios de agricultura intensiva. Aún no hemos conseguido averiguar qué llevó realmente a los celtas a enterrar a sus líderes bajo estos enormes montones de piedras y tierra. Suponemos que fueron varios los motivos. El hecho de ocultarlos bajo piedras perfectamente dispuestas tenía muy probablemente como finalidad protegerlos de los ladrones de tumbas. Por otro lado, cabe imaginar que los muertos, o al menos parte de ellos, se consideraran potencialmente peligrosos. En tradiciones posteriores se les conoce como muertos vivientes, de modo que uno de los objetivos de apilar piedras podría haber sido impedir que los muertos salieran del túmulo. Nociones comunes a lo largo y ancho del planeta. Sin embargo, en el caso del príncipe celta, cuyos restos se muestran en el museo de Hochdorf, cabría más bien suponer que su tumba servía para proteger sus riquezas terrenales. El hecho de que los celtas apenas hayan dejado fuentes escritas supone un inconveniente constante para la arqueóloga Simone Stork a la hora de formar una visión de la vida, la cultura y las creencias religiosas de las tribus que dominaron la historia europea durante el primer milenio antes de Cristo. Sin duda, su orgullo estaba a la altura de su riqueza. Resulta evidente que se trataba de una persona de un estatus extraordinario. El príncipe de Hochdorf pertenecía indudablemente a las altas esferas de la sociedad, sino estaba en lo más alto, muy por encima de la clase media adinerada de la época. Así que podía permitirse artículos con los que una persona normal solo podía soñar. Por ejemplo, joyas y gran cantidad de objetos cotidianos, así como nueve cuernos para beber con capacidad para hasta cinco litros y medio. ¿Preveía el príncipe ofrecer banquetes en la otra vida? Lo más probable a juzgar por el caldero de 500 litros hallado en su tumba. En su momento, se habría utilizado para llenarlo de hidromiel. Al analizar la era de las sepulturas de príncipes, tenemos la impresión de estar ante una casta social que, incluso en lo referente a la muerte, daba gran importancia a la vida cortesana. Sin embargo, la vida de los guerreros celtas que asediaron a los defensores de Roma en lo alto de la colina capitolina distaba mucho de ser lujosa. Después de siete meses se había llegado a un punto muerto. Ambos bandos estaban agotados. Los romanos empezaban a quedarse sin comida, mientras que los celtas padecían enfermedades, padecían enfermedades y el calor sofocante del verano romano, además de hambre y sed. Al final, ambos bandos alcanzaron un acuerdo. Los celtas aceptaron abandonar la ciudad si los romanos les entregaban unos 325 kilos de oro. Y en efecto, los romanos se encuentran en un acuerdo con el futuro. Y en efecto, los romanos se encuentran en un acuerdo con el plan de la ciudad. Entonces, el plan de la ciudad y el Los romanos trajeron el oro. Sin embargo, cuando colocaron las monedas en la balanza, los celtas engañaron a su enemigo utilizando sus propias pesas de mayor peso. Cuando los romanos se quejaron, el líder de los celtas lanzó su espada sobre la balanza y dirigió a los romanos una frase que desde entonces se ha popularizado. En aquel momento, la captura de Roma fue un gran revés para las ambiciones de la ciudad en el centro de Italia. Sin embargo, resulta asombrosa la velocidad con la que los romanos fueron capaces de darle la vuelta a la situación. El saqueo celta de Roma no supuso el fin, sino el inicio del ascenso de Roma al poder mundial. Tres siglos más tarde, los romanos habían perfeccionado sus técnicas y tácticas militares hasta tal punto que los otrora temibles celtas no tenían apenas ninguna posibilidad ante ellos. En el año 57 a.C., el comandante más famoso de Roma se disponía a invadir la Galia. Cayo Julio César Cayo Julio César